Hola, soy Magda Durán del equipo Pick-in-Point Masi y estamos aquí en la Cioter Europe en Girona y hoy vamos a correr la Copa Catalana Super Camp Masi con un nivel de Copa del Mundo. El circuito es un poco diferente al del año pasado, pese a que puede parecer que no tiene desnivel y que es muy plano, con el paso de las vueltas se va a hacer muy muy duro. Soy Sagra Gay del equipo Pick-in-Point y estamos aquí en la Cioter para correr la Super Cup Masi y bueno, es un circuito muy diferente a los que estamos acostumbrados, pero es un circuito que se va a hacer muy duro porque no tiene ningún descanso y a ver qué tal se da, a por todas. Gracias. 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 Gracias.